hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar abriendo esta cajita con pedido de campaña 17 de velcro así es que los invito a que se queden conmigo para que juntos veamos este vídeo chicos así es como se ve la cajita y vamos a quitar esta hoja y así es como se ve ahorita mientras la abría pues ya me dio leche un ojo a esta cartita que llegó a este flyer y pues prácticamente nos están enviando un perfume o una fragancia que es la mon level sin nosotros haberla solicitado lo que dice aquí en la en la carta es que nos lo envían como a precio especial para que nosotros lo podamos ofrecer a los clientes pero si no nos la queremos quedar pues la podemos regresar ahí en la parte 3 nos dice los pasos para hacer la devolución que puede ser desde el call center o en la aplicación de level conmigo ahí podemos hacer la devolución chicos entonces pues esta fragancia huele bien rico sin embargo pues no sé quedármela o no pues ya tendré toda esta campaña para ofrecerla y si no la vendo pues la voy a devolver solo aquí nos piden que pues le entreguemos literal selladita así toda sin maltratarse para que nos puedan aceptar la devolución y pues bueno ya leído esto y enseñándoles la fragancia que viene aquí que es de 40 mililitros ahora sí vamos a empezar con lo que yo pedí vamos a empezar con este jueguito de pulseras estas son tres y son de la marca de syson estas se llaman new love y vamos a destaparlas para que se las pueda enseñar un poquito más de cerca ahí miren qué bonitas chicas tiene una que es como no sé si así sea la formita porque no es una forma como tal redonda sino viene como que si estuviera aplastadita pero igual se ve bonita y aquí en una punta trae un corazón y en la otra trae como una perlita y la segunda pulsera igual trae aquí tres perlitas con el broche citó y nada más es así como la pura pulsera y la otra dice love y en la letra o trae como un tipo de diamantito y viene así como en tipo cadenitas está por ejemplo siento que es ajustable entonces pues por ahí no hay pierde ya nada más las otras ojalá que pues para un brazo delgadito pues sí sí les queden porque por ejemplo las que yo me compré en el en el pedido pasado me quedan un poquitito grandes como que si se me andan como colgando entonces me hubiera gustado que trajera como más cadenita para poderla ajustar y bueno lo que sí es que están súper súper bonitas y en la imagen de estas pulseras por acá se las voy a dejar para que las vean un poquito más de cerca como se veían en catálogo o como las encontré yo y pues se llaman new look lo siguiente que sale por aquí es este estuchito este si no mal recuerdo si son 12 aretes este se llama syson lotus star y son 12 aretes déjenme destapo la cajita de todos modos estos estuches los tengo que abrir porque los voy a vender si es como se ve este estuchito les digo que son 12 pares déjenme acomodarlos bien para que ustedes los puedan ver bien a ver si se alcanza a ver bien pero aquí tiene como unas maripositas y tiene como un tipo de cadenita así que cuelga viene otro más como con corazones viene unas perlitas como si fuera un clip esto se me figura como si fueran unos clips vienen estrellitas como florecitas otros corazones aquí como un tipo de mariposa o no sé que sea como una flor una plantita vienen unos cactus vienen aquí como unas arracadas pequeñitas y vienen otros más estos los tiene mi mamá y se le ven bien bonito chicos pero los tiene como en color doradito fue de otro estuche que una vez le vendí y se ven bien bonitos y aquí vienen otros bien como también de florecitas pues que les digo se ven súper bonitos y por acá también les dejo la imagen otro estuchito que tenemos por acá que también este es de syson en este vienen también aretes pero sólo vienen seis déjenme se los enseño y este se llama pure love lo que me gusta de esta joyería de syson son las cajitas también que pues están muy bonitas son como con textura mate y déjenme los acomodo también porque como que con el movimiento se van como volteando y enredando y todo eso y pues aquí están estos miren vienen aquí estos corazones también como con una perlita aquí tenemos estrellitas estos que son estrella y luna aquí están como un tipo de maripositas unas arracadas también y otros más que es un circulito con un corazoncito también se ven súper bonitos y vienen así en su cojín citó chicos y no pensé que traían esto su pañuelito para limpiarlos pero no vienen así solitos viene aquí otro estuchito viene así bien cerradito y este se llama modern tren y de este vienen cinco pares de aretes déjenme también se los enseño miren este viene así este si viene aquí como con su etiqueta que dice final y adentro vienen como el certificado de autenticidad y aquí vienen otras cositas sobre cómo cuidar esta joyería y así es como se ven chicos miren estos por ejemplo son así larguitos estos tienen como una argollita y también tienen aquí como una cadenita colgante vienen aquí unos corazoncitos y otro como si fueran eslabones y viene otro aquí con como con diamantitos se me hacen muy muy bonitos y la caja también está bonita siento que la caja está ahorita como muy muy ad hoc para lo de navidad nada más le podemos poner un moñito blanco o rojo y ya lo podemos regalar chicos tengo por aquí este que es de esika este es un lanzamiento este es un polvo facial de alta cobertura este dice que son unos polvos que duran 24 horas es de la línea de color fix y bueno vamos a abrirlos déjenme le busco el tono me lo pedí en el tono 200c y yo me fui más o menos como o más bien me guié como por el tono que traía la modelo en el catálogo para poder elegir mi tono siento que los dos que estaban antes de este estaba uno muy claro y el otro tenía como un subtono muy rosita entonces siento que no me iba a quedar y pues me fui por este y esperemos que si me quede y ven el estuchito se ve súper bonito se ve como muy lujoso dice aquí 24 h de 24 horas y aquí dice el color fix es así el estuchito lo según lo que vi es que tiene espejo y esponjita aquí está así está el espejito viene como con este plástico que protege al polvo y también en el polvo aquí dice 24 h ven aquí abajito viene la esponjita viene de color blanco y se siente bien bonita es como muy suavecita es como las esponjitas que traen los estuches de level y bueno creo que si me puede quedar el tono no está tan oscuro ni tan claro pues ya en un vídeo vamos a estar probando juntos este polvo para ver qué tanto cubre qué tanto nos dura y a ver qué tal nos va siguiente que me pidieron fueron estos dos delineadores para las cejas uno es un crayón y el otro es una máscara para las cejas este es de la línea de side play el brown pen y este me acuerdo que me lo pidieron en el medium brown o algo así por aquí les dejo bien el tono y les voy a dejar la foto para que ustedes vean el precio y bueno viene este crayoncito de este yo es el que estoy utilizando ahorita la verdad es que me gusta mucho porque si fija bien si como que me peina bien las cejas y aparte dura un montón me gusta mucho y también les digo me pidieron la máscara que es de la hoy my brown y este me lo pidieron en el tono medium brown este es como una máscara que además de pintar las cejas pues te vas a poder como peinar las y que te queden así muy muy bonitas muy definidas y también por acá les dejo la foto y precio tenemos por aquí este paquete de 8 labiales de color fix estos son de los duo tattoo y como estos los vendo bien pues la verdad aproveché que nos daban opción de pedir este paquete y pues pedí varios tonos de los que yo más vendo y pedí el tono rojo tentación pimienta caliente rojo valiente rojo pasión berry original rosa romance otro rojo tentación y otro rojo pasión en tal fueron 8 chicos y la verdad que también me los daban a un muy buen precio por eso los aproveché porque ya cuando estaba metiendo mi pedido pues vi ahí como el me acordé de la opción que teníamos en creo que en la revista de gana más o no me acuerdo bien si lo vi ahí o en la en la promoción que había como de navidad fest o algo así y pues los aproveché chicos los agregué a mi carrito porque les digo esto los vendo un buen entonces pues sí ya nada más me queda pues ofrecerlos a ver qué tan rápido se vende otra cosa que me pidieron fue este labial de los de estudio look y este me lo pidieron en el tono sangría es un tono como rojito quemado bien bonito y pues una amiguita me pidió este este labial y siento que estos salen muy buenos chicos estos son mis favoritos junto con los de infini absolute de level esos me gustan mucho o estos dos más bien me gustan mucho porque no transfieren duran un buen son a prueba de cubrebocas entonces pues sí se los recomiendo luego vienen aquí dos muestritas que yo me pedí estos se los pedí para que mi esposo los pruebe porque a mí me gusta mucho este pero después también me acordé que este también me gustaba entonces pues le quiero regalar alguno de estos dos y pues se los pedí a él para que los pruebe a ver si le gustan y bueno también aquí vienen otros dos este que es parte del de la fragancia que nos enviaron y pues este también les digo si no lo vendo lo voy a regresar y viene uno más de auténtica estos viene este de auténtica viene gratis ese yo no lo pedí y también viene una muestrita de un ser un facial corrector que dice que unifica el tono de la piel y que tiene extracto de pomelo rosado este es de saison y la muestrita trae un mililitro este sí lo voy a probar a ver qué tal estoy enseñando los catálogos chicos y vi que viene otra muestrita también de ese serum entonces pues ya tengo para probarlo y pues bueno aquí ya tengo los catálogos en esta campaña que es la uno ya del 2023 este va a ser nuestro primer catálogo de el siguiente año pues vi que viene mi mero mole chicos los esmaltes para uñas y vienen unos todos unos tonos perdón bien padres y bueno el link a estos catálogos por si los quieren ver y se los dejo aquí en la cajita de información ahí ya les hice un vídeo para que vean en todos los productos que van a venir este es el de éstica y este es el de level que esta portada ya la hemos visto un montón de veces chicos no sé si level porque recicla tanto estas portadas pero la verdad es que ya nos gustaría o al menos a mí me gustaría como ver algo diferente después viene aquí información sobre un mega pack navideño que nos están ofreciendo tienen varias cositas a partir de 1900 pesos y de ahí pues vienen como que otros otros dos kits para que los podamos aprovechar viene aquí una zona de liquidación al ratito la revisó y por último viene mi factura si es como queda totalmente vacía esta cajita fueron poquitas cosas yo yo sé pero siempre me gusta enseñarles todo lo que viene entonces pues hasta aquí dejamos este vídeo hemos llegado al final de este pedido no olviden suscribirse al canal para que seamos más en esta comunidad y nosotros nos vemos en la próxima cuídense mucho y que pasen bonito fin de semana bye